En esta posición de la partida entre John Anderson, gran maestro de Irlandia, contra Joseph Pribil, jugada en Latvia en 1990, estamos en los esbozos de una defensa Pirc, donde el blanco acaba de jugar caballo F3. Y aquí el negro sigue con su plan alfil G7, y el blanco elige alfil C4, mirando al peón de F7. Pero aquí el negro juega la malísima caballo de 7, que es más mala que pegarle a la mamá, a la abuela, a la hermana, a todas juntas. Se recomienda caballo F6, compadre, para tocarse corto. Porque ahora el ataque el blanco es mortal, alfil por peón, jaque, rey por alfil, caballo G5. El tema que ese negro se va a E8, a F8, se pierde la dama. El negro juega a rey F3 atacando el caballo, sale aquí potro, pero le meten dama F3, tremendo mate en 7 movidas. Fabuloso ataque de Arnazón, demoledor.